El autor del atentado compró las armas por internet después de haber obtenido la licencia hace dos años. Nadie sospechaba de él y esto se ha convertido en la peor tragedia de Nueva Zelanda. Ahora lo único que puede hacer el gobierno es asegurar que no vuelva a ocurrir y ya han prometido una nueva ley para prohibir las armas semiautomáticas. Mientras aquí siguen intentando recuperar la normalidad, pero no será fácil. Esta es una ciudad que nunca había visto tanta presencia policial. La gente sigue sin poder creerse en los médicos y han recomendado que vigilen muy de cerca su estado psicológico. Y es que esta tragedia puede convertirse en el trauma de toda la ciudad. Mientras siguen devolviendo los cuerpos de las víctimas mortales a sus familiares. Esperan que los entierros comiencen el miércoles o jueves.